Vamos a ver Vamos a ver si les gusta Bueno, cántenla Mira que me tienes puesto de cabeza Para que te sientas sumamente tranquila Y vayas por la vida confiada Mi vida está toda en tus manos Mi reyes al lado En cada fragmento de tu cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mira, cabrón Te vas extrañando Te vas acomodando Mira que cada centímetro Te sigo ocupando Me vas enamorando Me vas enamorando Para que te sientas bien del todo Tan con hora al fin que ha resultado Para que lo sepas y de nuevo decidas Calculas que en cada perspectiva Tus besos me han causado impacto Me llevas atado En cada fragmento de tu cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mi reyes al lado Te vas extrañando Acomodando Mi reyes al centro Te vas extrañando Me vas enamorando Me vas enamorando Y me vas enamorando Para que te enteres Para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres Para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que me guardes en tu pecho Con tu amor el pecho ya está hecho Para que tus besos no se queden de paso Y cada uno quede guardado Mi vida está toda en tus manos Mi vida ya has atado En cada papel En cada cuerpo En cada cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mi reyes al centro Mi reyes al centro Para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres Para que presumas Y me vas enamorando ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Santo Domingo! ¡Un beso a todas! ¡Muchas gracias! Gracias.